Nuestro mundo es amoroso y cariñoso, lleno de sorpresas, lindo y grandioso. Si a ti te gusta toda la naturaleza, ven a jugar con nosotras este mundo, mundo curioso. A jugar y crecer, sorprenderte, con una aventura cada día que te va a transformar. Mundo Curioso. La amistad nos ayuda a florecer, en este lindo sol, los hijos del que lo veo. Mundo Curioso. Son, son, es el mundo curioso. Hoy presentamos, Grandes Duetos. ¡Oh, vaya, llegó mucha gente! ¡Llamé a todo el mundo! ¿No sabían que hoy es un día muy especial? Es el Día Internacional de la Biodiversidad. Silguero. ¿Eh? ¿Es tu turno? ¿Así? Creo que olvidé lo que iba a decir. Espera, espera. Déjame ver el texto. Ya va a ser muy difícil. ¿Qué tal? ¿Les está gustando? Sí, me parece muy divertido. Me dieron ganas de participar en la obra. Lástima que no hay más títeres. Oye, Isa, tú puedes encargarte del número musical para cerrar la obra. Número musical, perfecto. Y Leo también nos puede ayudar. Ajá, yo no, tío. A mí me da vergüenza. Ay, ¿pero vergüenza de qué? Con esa voz tan linda que tienes, todo el mundo se emocionará mucho al oírte cantar. Ah, de acuerdo. Lo haré. Muy bien. Les voy a mandar la letra de la canción que cantábamos todos los años, pero ustedes pueden hacer lo que quieran con ella. Si quieren hacer una nueva versión, por ejemplo, adelante. Ah, está bien. Vámonos, Leo. Vamos a ensayar a casa de Tatú. Adiós, chicos. Ah, listo, listo. Encontré mi diálogo. ¿Qué? Bien. Ja, ja, ja. Qué bien. Sigamos con el ensayo. Ja, ja, ja. Oye, Sanderson. Qué linda ropa. ¿Cambiaste de estilo? No. Solo me inspiré con la obra que vi anoche. Sueños de una noche problemática. Escrita y dirigida por Ed Lobster. Cuando uno piensa que él ya hizo de todo, aparece con esa obra maestra. Hasta me inspiré a seguir sus pasos. Y explorar mi lado artístico. Ah, tengo unas latas de pintura de sobra. Podemos pintar el muro de la entrada del zoológico. Eh, no lo sé. Estaba pensando en algo más serio. Intelectual. Y dile a ese mamífero amigo tuyo que deje de perseguir a mis parientes. Pero la idea de la conservación es justamente para que las especies puedan... ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¿Qué es esto? ¡Basta! ¿Qué cosa es esta? Es nuestra tradición... Perdón, perdón. Es nuestra tradicional obra infantil del Día de la Biodiversidad. ¿Obra infantil? Tienen una visión muy anticuada. Transformaré esta pequeña presentación en una obra seria, atrevida y de amplia magnitud. Otra. Y ahora otra. ¡Vaya, Tomás! ¡Qué bien! ¡Tu cámara es muy buena! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Tatu! ¡Hola, Tomás! ¡Hola, chicos! ¡Haremos una canción para el Día de la Biodiversidad! ¿Nos ayudan? Gracias. Pero le prometí a Tomás que le ayudaría con su tarea. Tomaremos fotos para mi trabajo sobre las relaciones ecológicas armoniosas. Ah, yo ya hice ese trabajo. Usé las imágenes de Internet. ¿De Internet, Leo? Pero si estamos en un zoológico lleno de ejemplos reales. Pero la profesora dijo que podía. Tatu, ¿ya es hora? ¿Podemos ir a tomar las fotos para mi trabajo? Claro que sí, Tomás. Adiós, chicos. Adiós. Adiós, Leo. Empecemos el ensayo. Yo pensé que podíamos hacer un arreglo inspirado en la nueva canción de Bamisa. ¿Bamisa? ¿Quién es ella? ¿No sabes quién es Bamisa? Es la más grande estrella pop del momento. Mira. Escucha. ¿Qué tal? ¿Qué opinas? Me gustó, pero no conozco bien ese estilo de música. No sé si lo podré cantar. ¿Y tú qué es lo que quieres cantar? Oh. A mí me gusta más esto. Leo, me gusta, pero para un espectáculo me parece mejor algo más animado. Creo que mi sugerencia es mejor. Está bien. Muy bien. Entonces empecemos a componer la base de la canción. Puede empezar así. Bien, pero el último acorde me suena un poco extraño. Ay, Leo, es que la música pop actual es muy diferente. Relaciones ecológicas armoniosas. Sí. Es cuando todos los seres que se relacionan se benefician. O cuando uno se beneficia y el otro no se perjudica. ¡Mira los buitres! Creo que encontramos un ejemplo. ¿Buitres? Vaya, esos buitres son muy listos. Se roban las sobras de comida de los chimpancés. ¿No crees que los chimpancés se sientan incómodos? Tal vez no se dan cuenta. Creo que les gusta la compañía de los buitres. Eso es un ejemplo del comensalismo. Donde una especie se beneficia y la otra sigue igual. Mira ese. Muy bien, empecemos. Pueden sentarse. Vamos a empezar nuestro brainstorm. Una lluvia de ideas. Bien. Tengo una idea. ¿Qué tal si incluimos elementos de fábulas clásicas a nuestra obra? ¡Qué buena idea, tía Mimi! Puede ser una buena forma de hablar sobre la biodiversidad. Eso es importante. Sí, porque creo que... ¿Puedo guardar silencio? ¿No querías un brainstorm? Ed Lobster dice que el brainstorm es un proceso individual. Hagámoslo. Creo que quiere que cerremos los ojos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Listo! El brainstorm acabó. ¿Qué están esperando? Pueden empezar. ¿Empezar qué? No sabemos la historia. ¿Sí? Creo que lo que quiere es que improvisemos. Vamos, vamos, vamos. Yo empiezo. Pero yo no tengo la razón. No me parece igual. ¿Qué voy a hacer? Buen día, señor elefante. Rebe. ¿Por qué demoró tanto? Rebe. Fui a visitar a mi tía la elefanta. Tenía mucho dolor en la trompa. ¿No le habrán dado una trompada? ¡Ja, ja, ja! ¿Le dieron una trompada? ¡Ja, ja, ja! No, no, no. Tenía muchos calambres de tanto silbar. ¿Sabían ustedes que toca un instrumento de viento en una banda? ¡La trompeta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, helado! ¡Bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ya basta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que no entendieron nada. Sí, realmente no entendí nada. Ay, jefe, es un poco difícil cuando no sabemos qué historia contaremos. Está bien. ¿Qué? Está bien. Ya que necesitan tanto esas estrategias anticuadas, escribiré una historia para la obra. ¿Qué? ¿Ahora mismo escribirá una historia? Sí. ¿Falta una hora para la presentación? No lo lograrán. No. No puede ser. ¿Ya viste? ¿Qué? Un, dos, tres, cuatro. Todos los seres y especies tienen un papel. Todos los filos y reinos del mar, de la tierra y de... Para, 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 para. ¿Qué pasa? Es muy agudo para mí. Y es difícil de cantar. Ah, intenta una octava más abajo. Vamos. Tres, cuatro, y... Todos los seres y especies tienen un papel. No, 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 no. Ahora es muy grave. Mi voz casi desaparece. Ay, Leo, creo que estuvo bien. Ya, ahora volvamos a ensayar. Vuelve a tu lugar atrás. Vamos. ¿Qué pasa? Es que... Creo que no quieres que salga en el espectáculo. ¿Qué estás diciendo? Hasta te conseguí un accesorio, Leo. ¿Te refieres a este sombrero? Pues me quedó muy grande. Ay, Leo, es que también te quejas de todo. ¿Yo me quejo de todo? Sí. Tú no quisiste aceptar ninguna de mis ideas. Sí, quise, pero no tengo la culpa de que mis ideas sean mejores. ¿Ah, sí? Perfecto. Quédate con tus ideas. Porque ya no quiero trabajar contigo. ¿Sí? Está bien. Yo sí me puedo presentar sola. Hasta será mejor. ¿Sabes qué? Sí me presentaré, pero sin ti. Cada quien hará su espectáculo. Veremos cuál será el mejor. ¿Y hacia dónde vamos? Oye, Pato, Philly. Rive. La pregunta correcta es... ¿Quién está detrás de nosotros? Rive. Me rehúso a seguir sin rumbo. No lo acepto. Para nada. Rive. Gilguero. Gilguero, ¿estás bien? No, no. Solo está siguiendo el guión. Y ahora, los títeres se revelarán contra los manipuladores... ...y los empezarán a manipular a ustedes. Es una inversión en el juego de la representación. ¿No es grandioso? Grandioso, grandioso. No es exactamente la palabra. Sí, yo tampoco sé qué tiene que ver eso con la biodiversidad. Explicar poesía es peor que explicar un chiste. Solo sigan mi guión y no hagan preguntas, ¿está bien? ¡Acción! ¡Miren, amigos! ¡Soy libre! ¡Ustedes también se pueden liberar! ¡Vaya! ¡Qué conmovedor! ¡Soy un genio! ¡Seré reconocido! ¡Esperen, amigos! ¡Aún no somos totalmente libres! ¿Ah? Yo no escribí eso. Hay un manipulador, maestro, que manipula a nuestros manipuladores. ¡Sí! ¡Claro! ¡Están improvisando! ¡Perfecto! ¡Continúen! ¡Pak, pak, 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 pak! ¡Esperen! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Este de aquí no es un manipulador, maestro! ¡No es más que un títere! ¿Un títere? ¿Yo? Sí, un títere manipulado por un tal Eddie Lobster. ¡Guau! ¡Déjenme! Ya que nadie respeta mi arte, se pueden ir ahora. Haré esta obra yo solo. Dejen los títeres. ¡Está bien! ¿Sí? No sabes, Juga. Sí. Allí tienes. Como quieras. Vengan, mis amigos. Haremos esta obra nosotros solos. ¡Qué bien, Tomás! Esto es un ejemplo de mutualismo. Tanto la abeja como la flor se benefician de la polinización. ¡Perfecto! Ahora ya tenemos todos los ejemplos. ¡No! ¡Espera! Faltaron las relaciones intraspecíficas, que son cuando los seres de una misma especie colaboran entre sí. ¡Ya sé! ¿Y si fotografiamos dos seres humanos ayudándose? ¿Podrían ser Leo e Isa tocando juntos, por ejemplo? ¿Del mar, de la tierra y del cielo? Isa, ¿dónde está Leo? ¿No se iban a presentar juntos? Decidimos trabajar solos. ¿Y ahora? Creo que es mejor ver cómo va el ensayo de la obra de teatro. Puede servir como ejemplo de cooperación. Adiós, Isa. Vamos, Tomás. Adiós, Isa. Finalmente lo encontramos. ¿Qué habrá sucedido, Quack? Creo que estaba cansado. Levántate, perezoso. Quack. Pero me acabo de sentar. Revi... Entonces acuéstate. Sanderson, ¿dónde están todos los demás? Todos se... Todos se fueron. Me abandonaron. A nadie le gustan mis ideas. Solo a ellos les gustan. ¿A quiénes? A mis únicos amigos, de verdad. Pero yo no soy tu amigo, Quack. A mí no me gustan tus ideas. Philip, no digas esas cosas. Ya basta, Sanderson. No tienes talento para esto. Clarice, tú también. ¿Cómo se llamará esa relación? No sé. Seres y especies tienen un papel. Todos los filos y reinos del mar, de la tierra y del cielo. Isa, Leo, ¿andan por ahí? Soy la tía Mimi. Cambio. Aquí estoy, tía Mimi. Cambio. ¿Todo va bien con la canción? El público está llegando. Ah, sí. Todo está bien. La canción está quedando bien. Cambio. Qué bien. En cuanto puedan, vengan. Ustedes dos nos salvarán, porque ni siquiera sé si habrá obra. Cambio y fuera. Ya no somos dos. Y díganme, ¿a ustedes les gustó? Sí, sí, entiendo. Miren eso. Pero lo que tenemos que hacer... Hola, chicos, hola. Hola. Hola, hola. ¿Qué tal, chicos? Sanderson ya llegó. ¿Qué dices? ¿No estaba ensayando con ustedes? ¿No? No. Distraigan al público. Hablaré con él. Vuelvo pronto. ¿Cómo los distraemos? Gilguero, Gilguero, Gilguero. ¿Qué hacemos ahora? Ah, ya sé, ya sé. Yo soy muy bueno para contar chistes. No, no, no. Yo me encargaré. Yo me encargaré. Con permiso. Buenas tardes, señoras y señores. Buenas tardes. Sean todos bienvenidos. Para empezar esta función, les contaré una anécdota personal. Así que es un poco más. Vamos, vamos, vamos. El Pato Real y el Pato Silvestre apostaron quién volaba más alto. ¿Saben quién ganó? Ninguno de los dos. Ambos empataron. El primer empate empatado de patos. Creo que no me entendieron. ¿Sanderson? ¿Qué sucede? No pude hacer la obra. Soy un fracaso. Tienen razón. No soy más que un títere manipulable. Entonces, dame los títeres. Están llegando muchos niños esperando a que empecemos. No, no los dejaré que manipulen a los títeres. Sanderson, basta con eso. Ya dámelos. Chicos, ¿qué está pasando? ¿A qué hora empezará la obra? Empezaremos en diez minutos. Muy bien. Tómate a Mimi. Creo que solo lo arruiné. Fue demasiado alboroto para una obra infantil. Sí, creo que sí. Creo que el mundo no está preparado para mis ideas. Para mis ideas terribles. Sanderson, ¿quién te dijo que tus ideas son terribles? También tienes ideas muy buenas. Ajá. A mí me gustó mucho la idea de los títeres humanos. Me pareció divertida. ¿En serio? Ajá. ¿En verdad te gustó? ¿Sí? ¡Jopá! No hay un animal que merezca ser conservado más que otro. Todos los seres deben ser protegidos. ¡Jopá! Sí, hasta las cucarachas. Sí, también. La biodiversidad es fundamental para el equilibrio de la naturaleza. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es una reunión de animales? ¡Jopá! Alguien dígale que no es un animal como nosotras. Oye, humano. Rebe, no eres un animal. ¿Entendiste? Fuera de aquí. Rebe. Espera. Espera. Él es un humano. Los humanos también son animales y comparten el planeta con nosotros. Lo leí una vez en un libro de biología. ¡Jopá! Hola, Isa. Hola, Leo. ¿Qué es lo que quieres? La obra ya está terminando. Tienes razón. Soy un animal como ustedes. Aunque obviamente un animal mejorado e innovador. Está bien, humano. Rebe. Te puedes quedar con nosotros. Rebe. ¡Sí! ¡Viva la biodiversidad! Perdóname, Leo. Arruiné todo. Todo mundo empezó a decir que eras talentoso y creo que eso me volvió insegura. Fue como si no fuera lo suficientemente buena, ¿sabes? Te sentiste insegura y por eso me quisiste hacer menos. ¡Sí! ¡Lo arruiné! ¿Tú crees que algún día podremos volver a hacer un dueto? Gracias, gracias, muchas gracias. Ahora, para cerrar la celebración del Día de la Biodiversidad, presentaremos nuestro número musical. Y con ustedes, Leo e Isa. ¿Qué dices? ¿Vamos? Vamos. ¿Está bien el tono para ti? Perfecto. Sí, empecemos. Y un, dos, tres, sí. Mira, Tomás. Qué bello ejemplo de cooperación intraespecífica. Es verdad. Los seres y especies tienen un papel, todos los filos y reinos, del cielo, tierra y el mar. Nuestro papel es preservar, los animales hay que cuidar, el espectáculo del planeta. Vivimos para aprender. Y con nuestra amistad yo crezco cada día en este mundo en equilibrio, viviendo en armonía. ¿Cuántos de ellos somos un par de amigos sin igual? Y con nuestra amistad yo crezco cada día en este mundo en equilibrio, viviendo en armonía. Juntos de ellos somos un par de amigos sin igual. Juntos de ellos somos un par, somos un par de amigos. Juntos de ellos somos un par de amigos. ¡Muchas gracias! Juntos de ellos somos un par de amigos. Juntos de ellos somos un par de amigos. Gracias.